Lo primero que me gustaría saber es cómo llegáis los dos a la película. Yo llegué en coche el primer día. Por favor. Bueno, a mí fue casi una llamada muy directa de Javier, al que le presionaba mucho Diego y San José, yo creo, bueno, Diego y Borja, porque es verdad que ellos decían, si es que siempre, Jaime, teníamos en mente a Julián y tal, desde el guión. Sí. Y bueno, me lo propusieron y me fue absolutamente imposible decir que no, porque yo leía Superlope de niño y porque Jaime me hacía mucha gracia, como estaba dibujado con su pelito rizado pelirrojo y era como, quiero estar ahí sí o sí. Y a mí me llamó Javi y pues del tirón le dije que sí, por supuesto. Tú, Alex, has trabajado ya varias veces con... Esa es la cuarta. ¿Qué tiene de especial respecto a tus directores él? Para mí lo que él tiene de especial es el... Aparte de la calidad humana que tiene, que me parece un ser humano extraordinario, tiene un talento tremendo y me gusta mucho la mezcla que él consigue en los rodajes de una disciplina muy grande, porque hace un trabajo de preproducción siempre tremendo. Entonces, cuando llegas a rodar, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todos los departamentos saben exactamente lo que tienen que hacer. Está todo muy estudiado y muy trabajado y al mismo tiempo nos inspira a todos una libertad creativa que muchas veces no te encuentras trabajando en otros lugares. Te hace sentir que creativamente formas parte de algo importante. No te sientes coartada, no te sientes limitada ni te sientes una marioneta. Y al mismo tiempo estás haciendo exactamente lo que él necesita. Conseguir esa medida tan difícil de conseguir, él lo hace extraordinariamente. Julián, comentabas antes la relación que tenías con los cómics de pequeño. ¿Cómo lo podías expandir un poco más? ¿Y tú, Alexandra, eras seguidora de los TVOs? Yo no leía muchos TVOs de pequeña. Ha sido a raíz de... La primera vez que hice un cómic fue con Javier, haciendo Anacleto. Y ahí empecé a adentrarme más en el mundo de los TVOs que no leí de pequeña. ¿Y en el caso específico de Super López? ¿Cuándo los leíste, qué fue lo que más te dio gusto de los TVOs de Jano? Hombre, pues el sentido del humor que tiene, el cómo le saca punta a todo, toda esa crítica tan inteligente y tan fina que tiene sobre todo, ese punto de vista siempre tan inteligente, es lo que más me gusta. ¿Y en tu caso, Julián? Bueno, en mi caso, para mí me dejó mucha huella Super López, porque es verdad que leía también otros cómics hechos en España, Montadol y Filemón, Filippi Zappé. Me gustaba mucho leer cómics tanto de fuera como de aquí, pero Super López iba un paso más allá. Porque yo, Superman, también me gustó mucho, más que los cómics de la película de Richard Donner y lo dibujaba, me gustaba mucho dibujar de niño, dibujaba Superman. Y por primera vez sentía como ese superhéroe mucho más cerca de casa, porque Super López era como, había aterrizado en España, ocurría en Barcelona y todo lo que lo rodeaba era costumbrismo español. Y yo decía, oye, es que a ver si mi padre es Super López o mi tío, veías que por primera vez podías estar rodeado de gente que podías ser superhéroe. Y entonces eso para un niño era cuando se te despertaba la imaginación totalmente. ¿Y tu personaje favorito era Jaime o en realidad preferías a otros? Bueno, me gustaba mucho Super López también, pero también me lo arrebató. No, me gustaban muchos personajes también, el supergrupo era muy fan de los villanos y me hacía mucha gracia. Pero Jaime era de los que más, por el físico que tenía y por cómo era, como me digo, este tío es insoportable. Y entonces me hacía mucha gracia que existiera alguien así, que exista en la vida real también. Y obviamente es una adaptación, no es una traducción literal de los TVOs. Aparte de los propios TVOs, ¿qué referentes habéis tenido para construir vuestros personajes? Bueno, es que también yo creo que partimos de la base de que todas las adaptaciones de un cómic nunca van a ser como un cómic. Muchas veces nos volvemos locos con, esta adaptación es una fiel, esta no sé qué, ¿qué se van a encontrar? Digo, es que nunca va a ser como tú la has leído. Es una película. Es una película, con lo cual se narra de otra manera, son actores moviéndose, son voces, etc. Entonces, es verdad que el espíritu sí está muy conseguido, una gran labor de Borja y Diego, y el propio Javier también que intervino en el guión con ellos, y que cuentan historias nuevas. Además, los que hemos leído Super López hemos leído muchas aventuras, pero también nos hacemos preguntas que nos contestan a la propia película, cuándo él se enteró, cómo empezó a volar, el traje, por qué le queda mal, etc. Entonces, da mucho material. Es como que se complementa muy bien la película con el cómic. Pero ahora de construir los personajes, ¿te debes tener algún referente en concreto? ¿Has dado alguna indicación, Javier, de qué es lo que buscabas específicamente? Como dijo Alessandra, tenía todo muy pensado, pero le buscaba libertad. Sí, yo creo que la inspiración claramente está en el cómic, en el dibujo que estás viendo, en el personaje que ya está clarísimo y más que definido. Y obviamente es tratar de encontrar esa esencia, pero sobre todo hacer la traslación al cine, a la pantalla, a lo que decimos. Al final nosotros no somos dibujos, somos lo que somos y estamos haciendo una película. Entonces, es conseguir trasladar eso, ponerlo de pie y encontrar la medida exacta. Ni quedarte corto, porque esto no sería bueno para la película, ni pasarte ni caricaturizar, puesto que tampoco es un cómic. Entonces, es el trabajo sobre la medida exacta de cómo haces esa traducción, de un lugar a otro. Sobre todo se trabajó eso, basándonos en el cómic. Luego, por supuesto, con todo el trabajo de caracterización, de maquillaje, peluquería, todos estamos muy distintos. Eso también te ayuda, el vestuario te ayuda mucho. Y el trabajo que te digo de buscar lo específico en cada escena y cuál es la energía exacta que necesitas en este momento, que no va a ser la que necesites en aquel otro momento. Es en eso Javi, yo creo, que sabe manejar muy bien. Y, bueno, también es una película dentro del cine de superhéroes, que está muy popular durante los últimos años. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre esas películas? ¿De superhéroes? Bueno, yo no soy un espectador muy dado a ver películas de superhéroes. He visto muchas, pero muchas menos que los que son a lo mejor mucho más amantes del género. Porque, bueno, me atrae más otro tipo de cine. Esto es así, es cuestión de elección y ya está. Es más normal que se haga en Estados Unidos porque tienen muchos más recursos y porque también es algo que ha nacido más allí que en Europa. Lo que pasa es que he tenido el privilegio de formar parte de la primera que se hace en España. Y a mí, en cualquier caso, me resulta más atractivo ver a un superhéroe imperfecto y que no hace más que meter la pata y arruinarlo todo constantemente. Me identifico más. Más divertido. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.